RENCORES Dos pilares, señor mío, dos pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los cimientos Lo demás queda en el aire Dos pilares, señor mío, dos pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los cimientos Lo demás queda en el aire Con el maldito dinero Cuántas vueltas da la vida Hasta lo que más se quiere Por dinero se olvida Qué bonita la familia Y hasta que llega el momento De la maldita herencia y el maldito testamento Dos pilares, señor mío, dos pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los cimientos Lo demás queda en el aire Dos pilares, señor mío, dos pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los cimientos Dos pilares, señor mío, dos pilares Los pilares, señor mío, dos pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los cimientos Los pilares, señor mío, dos pilares Lo demás queda en el aire Los pilares, señor mío, dos pilares Se derrumban los cimientos Los pilares, señor mío, dos pilares Los pilares, señor mío, dos pilares Los pilares, señor mío, dos pilares